Suscríbete a mi canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando subo vídeos. Ahora sí, comenzamos. Un verdadero clásico nunca pasa de moda. Un verdadero clásico nunca pasa de moda. ¿De qué voy a hablar hoy? Justamente si no sabes de qué voy a hablar hoy te invito a que te retire porque la verdad no tenés ni puta idea de lo que es ser un gamer. Así que vamos a hablar hoy del Howduken. También conocido como Howduken, Howduken, Howduken. Y así las variantes de pronunciaciones que se le puedan imaginar dependiendo del país que estés. Y el idioma también tenía mucho que ver con la pronunciación del Howduken. En una época en la que el gamer jugaba videojuegos de 8 bits, esos retro gamers como soy yo justamente, y aspiraba a un mundo más bonito y divertido con 16 bits en imágenes 2D. Es en ese tiempo que un videojuego llegaba a nuestras vidas con la intención de cambiar toda la jugabilidad ya conocida. Y este videojuego se llamaba justamente Street Fighter. Así que con esta pequeña introducción que yo le estoy haciendo en estos momentos, vamos a comenzar con esta introducción a la historia de este poder, de este juego, de este Howduken. Hadoken o Howduken, que en español significaría puño de oleada, es un ataque especial que se originó en la saga Street Fighter. A veces también refiriéndose como Fighter Ball, o sea, bola de fuego, dando su apariencia a pesar de que en muy pocas instancias del movimiento producen llamas en realidad. El juego contaba con 12 personajes, cada uno con sus propias técnicas y habilidades únicas, pero entre todas ellas, una resaltó. Se trataba de una masa de energía azul que salía de las manos del personaje Ryu, que era el representante japonés que todos llamamos Abuke. O Hadouken, que también es la versión argentina, bueno, al menos por donde yo me crié le decían Hadouken. Pero ¿de dónde viene el Howduken? Por su vestimenta y estilo de pelea, Ryu se convirtió en el karateka de Street Fighter. De hecho, el Howduken solo podía ser usado por los practicantes de estilo Shotokan, y que consistía en concentrar el Chi o Ki, para aquellos que vimos Dragon Ball, del cuerpo en una bola de energía que podía ser lanzada desde las manos. Aunque el creador no se inspiró en las artes marciales para crearlo, sino en un anime llamado Spade Battleship Yamato. ¿Quiénes pueden hacer el Howduken? En la salida de más títulos, el Howduken obtuvo variantes y aparición en otros personajes capaces de hacer uso de esta técnica. En un principio, Kane, el amigo de Ryu y el practicante de Full Contact, también era capaz de utilizar esta técnica en una versión más débil. Posteriormente aparecieron personajes como Sakura y Dan, quienes manejaban versiones imperfectas de esta habilidad. El de Sakura, por ejemplo, es débil y lento, no llega tan lejos como su maestro, y el de Dan ni siquiera sale de sus manos. Finalmente está Akuma, quien posee una técnica similar pero de energía oscura, basado en las artes marciales que domina para asesinar a su oponente. Esta se llama Satsui no Hado, oleada de intención asesina. Si te interesa que yo haga la segunda parte de este video, o sea, de este tema que te dije recién, depende de vos. Otras variantes que aparecieron en distintos juegos posteriormente fueron Shakunetsu Howduken, una variante hecha fuego. Shingu Howduken, un supercombo que podría adoptar en la forma de una bola de fuego o rayo constante de energía. Este mismo se ve en entregas como la de Marvel vs. Campcom. Denjin Howduken, una versión eléctrica que no podía ser bloqueada y aturde a sus oponentes. Metsu Howduken, una versión similar a la de Jin Howduken, pero ejecutada por Evil Ryu. En Capcom vs. CNK, el Howduken se convirtió en el ejemplo perfecto de balance en un juego de peleas. Es una técnica poderosa, pero lleva unos segundos lanzarla, por lo que el jugador queda expuesto a un ataque rápido. Así que se deben calcular tanto las distancias como el momento óptimo para lanzarla con la clásica y conocida combinación. Abajo, abajo, a la derecha, derecha, golpe. O en la versión argentina también lo conocemos como una U para adelante y la trompada. Como todo lo que se vuelve famoso, menos este canal, el Howduken recibió múltiples citas en otros videojuegos. Por ejemplo, Mega Man X y su remake Mega Man Marching Hunter X, donde es posible usarlo con un poderoso movimiento secreto. También podemos verlos en otras entregas de Mega Man. Esto también tiene un impacto cultural. En internet, por allá, por el 2013, surgió en Japón el llamado Makankesan Po. Una extraña moda consistía en tomarse fotos con alguna pose mientras otras simulaban haber sido atacadas por una ola de energía. Aunque había diversas poses, fue la del Howduken la que tenía mayor popularidad e incluso retoques bastante curiosos. Ha sido tanta la popularidad de la técnica de Ryo que incluso en 2006 surgió una banda de Londres que decidió escoger este nombre. Sí, Howduken. Y resultó ser pionera en un género musical que nunca antes había escuchado. El llamado Griddeed. Hasta la fecha llevan tres discos y no suenan tan mal. Y bien, hasta acá la información. Ahora ya sea que te guste decir Habuken, Choryuken, Hauduken, Haduken. Y bien, seguirás viendo estos movimientos a lo largo de la historia de los videojuegos. Esto, ponerle la firma que va a ser así desde ese tiempo, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. A menos que, no sé, a tus hijos, nietos o bisnietos o tataranietos ya no les gusten los videojuegos. Cosa que les veo muy poco posible. Así que, nada gente. Bueno, si les gustó el video ya saben qué hacer. Denle me gusta, manito arriba, todas las cosas que ustedes ya saben para ayudar a crecer a este canal. Si te gustó este tipo de contenidos y querés ver la historia que te dije anteriormente. Si la querés ver, vamos a ponernos un objetivo. Si este video llega mínimamente a los mil likes, voy a estar haciendo ese otro video que te dije hace unos minutitos atrás. Sin más que decir, familia, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Con el matecito siempre presente, la bandera argentina hermosa también de fondo. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justic y nos veremos en siguientes videos. Ah, no me voy a ir sin recomendarte. Si te gusta el metal, anda a mi otro canal que se llama Territorio Rock, que ahí también hay mucha info del rock y el metal. Así que nada gente, ahora sí, me despido. Cuídense, portense bien. Nos vemos. Bye. Chau. 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 No está mal para un principiante. Chau. Chau.